¿Qué es lo que se ha entregado en el Partido Nacional? ¿Qué es lo que se ha entregado en el Partido Nacional? ¿Qué es lo que se ha entregado en el Partido Nacional? ¿Qué es lo que se ha entregado en el Partido Nacional? ¿Qué es lo que se ha entregado en el Partido Nacional? ¿Qué es lo que se ha entregado en el Partido Nacional? ¿Qué es lo que se ha entregado en el Partido Nacional? ¿Qué es lo que se ha entregado en el Partido Nacional? ¿Qué es lo que se ha entregado en el Partido Nacional? No lo sé, habría que preguntarle a él, pero yo no tengo la capacidad para desmovilizar gente que no depende de mí. Ahora, ingeniero Coco, ¿cómo ve esos ataques que vienen desde la dirigencia y en el sector de la base del Libre? Por lo que usted ha manifestado y lo que dijo el abogado Tony García. Es que lo que dijo Tony García es lo que te acabo yo de aclarar. Tony es una persona muy buena que cuando lo entrevistó la señora y cuando lo entrevistaste tú, no les explicó bien. O sea, esas actas que no llegaron porque no se pudieron transmitir tecnológicamente, no se pudieron escanear. El Partido Nacional, al ver que perdió las elecciones, mandó inmediatamente furgones a traer esas actas y a traer las urnas con los votos. Entonces, a la persona encargada que representaba al Partido Libre y que tenía el acta original del Partido Libre, le dijeron, mira aquí hay 5 mil pesos, dámela. Y esa persona que vive con 10 lempiras al día, de repente se le ofrece la oportunidad de ganarse 5 mil en un día o 10 mil, y pues lo aceptaron. Eso no quiere decir que ellos sean malas personas. Ellos no entienden lo que pasa. Es como que si vas hoy y les preguntas, ¿y qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Entonces ellos te van a gritar, mira, fuera J te gritan ahí. Ellos te van a decir, ellos no saben lo que es eso. Ellos andan buscando tener un billetillo para subsistir. Por eso yo recomendé, y otros directivos de Libre también le recomendaron al coordinador Mel Zelaya, enviar a unos lugares, no sé los nombres, pero por ejemplo hay uno que creo que se llama Alubareno, Curareno, Vallecillo, no sé, que son remotos donde la gente es muy pobre, mandar a gente experimentada a recoger, no recoger, a instalarse, a dirigir esas mesas desde el día viernes. No lo sé, no lo sé, porque él dirigió, no lo sé, hay que preguntarle a él por qué, por qué no tomó la precaución, porque eso ya le había pasado. Si ustedes revisan, van a encontrar con que Mel Zelaya reclamó en el año 2013 de que le robaron 3.000 actas, ¿de acuerdo? Que el Partido Nacional compró 3.000 actas, eso pasó en 2013, le volvió a pasar en 2017, pero el jefe de la campaña fue él. Yo solamente fui el candidato y como dijo, acabo de ver unas declaraciones de una persona de Libra que la tengo mucho aprecio, que es Gilberto Ríos, donde en un foro dijo que, en el año 2017 dijo que a mí me iban a tener de presidente 6 meses, yo no lo había escuchado. Si en aquel momento me hubiera dado cuenta, le hubiese reclamado a Mel, porque yo participé para ser presidente por 4 años y para eliminar la corrupción independientemente si fueran personas de izquierda o de derecha. ¿Qué? ¿Estas dos mujeres se pelean entre ellas para preguntar? ¿Desagradecido le dijo a Nia Xiomara Castro? No, mire, ese... Xiomara está en Dominicana, Xiomara no está en Honduras, Xiomara no quiere saber nada de la política, es una mujer que ama a Mel Zelaya y ella, obviamente, pues le manejan su tuit, como se lo manejaron a María Luisa Borja, si se dieron cuenta hace dos o tres meses, María Luisa reclamó por un tuit donde me atacaba a mí y me llamó, me dijo, yo no hice eso, ellos tienen mi clave y publican el nombre mío. Lo mismo pasa con Xiomara, Xiomara es una buena mujer, yo la quiero mucho y a Mel también le tengo mucha estimación, independientemente de lo que digan de mí, si yo, si aquí viene Mel, se parquean, abrazo, y con Xiomara beso, o sea, yo no tengo ningún problema con ellos, entiendo, ellos viven de la política, es diferente la situación a Salvador Narrales, que lo que anda buscando es depender al pueblo hondureño. ¿Se descarta cualquier alianza futura de ingenieros? Es que, lo que pasa es que yo no sé si voy a ser ni siquiera candidato, lo mismo les dije la vez pasada, yo no sé, yo estoy participando en política para dejarle un techo a la gente que me ha seguido y que son más de un millón de personas. Si dentro del partido que vamos a formar, que estamos formando, Partido Salvador de Honduras, se decide hacer una alianza, porque estaba escuchando a Wilfredo Méndez, por ejemplo, he escuchado a Rachel Tomé, he escuchado a Nelson Ávila y a otros directivos del Partido Libre que no están de acuerdo con las decisiones que ellos dicen, alguno de ellos ha dicho que parecen dictatoriales de la cúpula del Partido Libre, no lo sé, no sabemos qué es lo que va a pasar, si el Partido Libre realmente va a continuar con la fuerza que tenía antes, que con la fuerza que puede tener hoy, que varios de sus directivos están pensando en una verdadera democracia. Ingeniero, si todo esto se sabía en los primeros días de diciembre, ¿por qué permitieron que la gente saliera a las calles? ¿Muchas gente murieron y ahora están presos políticos? Porque se robaron, es que el hecho de que nos, hay que entender que el Partido Nacional compró 3.000 actas en las que Salvador Narrala ganó, y eso lo sabemos que lo gané, porque pudimos ver actas del Partido Liberal de esos lugares, actas de otros partidos donde yo gané, entonces ya habíamos ganado porque incluso hay otro fraude previo, que es el fraude por el cual se le permitió votar a 300.000 personas, cuyas identidades se emitieron y son personas que viven en los Estados Unidos, están en el río Choluteca, ha habido varios reportajes, las encuentran votadas en el río Choluteca, también se emitió las identidades de personas que fallecieron, esas identidades también fueron utilizadas para votar, entonces físicamente votando hay 600.000, y además van y compran estas 3.000 actas, por eso hoy en día nosotros queremos que Igor Garafulich consiga con el Tribunal Electoral tres cosas, mi querido amigo Igor, ex del Partido Socialista de Chile, necesito los cuadernillos del Tribunal Electoral para ver cuántos muertos votaron, necesito las actas con las que se sumó, y necesito uno que otro voto, especialmente los planchaditos, los que se ve que no fueron doblados, cuando nos den eso, Salvador Narrala va a parar de reclamar, mientras no nos den eso, la gente va a continuar reclamando, porque la gente, y eso es otra cosa importante, que ha estado reclamando, no es la gente del Partido Libertad y Refundación, es la gente de la sociedad civil, la que ha salido a reclamar durante todo este año. ¿Siente usted que el presidente Zelaya y Libra no tenían la intención de que usted fuera presidente? No lo sé, pero después de que escuché, hoy me lo mandaron eso, de esas declaraciones de Gilberto Ríos, pues pareciera, porque si ellos querían, de repente se dio cuenta el que decide aquí, de que esas eran las intenciones, y tal vez eso influyó, porque yo soy una persona honesta, y si hay algo de lo cual me caracterizo es por mi honestidad, por mi honradez, y por lo tacaño que soy, y pienso ser si algún día soy presidente de Honduras. ¿O sea, caería en la trampa o no? ¿La institución de su partido, cómo va? El partido, necesitamos en este momento conseguir más firmas, igual que en 2011 estoy poniendo dinero de nuestro bolsillo, de las personas que me ayudan, Tony García, Larios, Salvador Narrala, la gente que está en el norte, Mauricio Castellano, hay mucha gente que nos está ayudando, pero con su propio billete, entonces es complicado, porque hay que darle de comer a las personas que nos están voluntariamente recolectando las firmas. Pero creo... ¿Usted cree que se acaben todos estos problemas con la nueva intervención del Registro Nacional? Aceptaron el nombre del partido, ingeniero... ¡Ese fue el chiste del día! Hoy está cumpliendo años, perdón, hoy está cumpliendo 11 meses, mi hija, le mando un saludo, por si... O sea, ¿no cree en la intervención del Registro Nacional? Es que primero es ilegal, segundo fue de compadre hablado, porque se pusieron de acuerdo para poner uno de libre, un partido nacional y un partido liberal. Como bien dijo Wilfredo Méndez en una declaración ayer, ya no se habla de bipartidismo, hoy se habla del tripartidismo, porque están de acuerdo con un representante en el Registro Nacional de las Personas, con un representante en el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, en el Congreso Nacional se pusieron de acuerdo para robarle al pueblo, metiendo de nuevo el fondo departamental para tener pisto para ir a comprar a la gente y que les den su voto. Entonces se están cogobernando. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero un partido independiente, que no tenga nada que ver con los ladrones del Congreso. Y lo mismo podría pasar en el Tribunal Electoral. Ustedes proponen un tribunal técnico, pero según lo que nos dijo Evaldías, libre va a tener un representante. Mira, los representantes no tienen... Mira, los representantes no tienen que ser de ninguna afiliación, ni nacionalista, ni liberal, ni de libre, ni de nada. Tiene que ser gente técnica. Y si fuera necesario traerla de afuera, traigámosla de afuera. Que el tribunal lo maneje gente de afuera, que no tenga ninguna intención de favorecer a tal o cual persona. Eso es lo que Honduras necesita. Ese es el problema que tiene pobre a la gente. Que en Honduras todo se hace por componendas. Te perdono lo que te robaste si me perdonás lo que me robaste a mí. Y eso... Bueno, yo me acuerdo antes de entrar yo a política, hubo un presidente que con el otro presidente se perdonaron. Había uno que se había robado como creo que 100 millones y le perdonó 100 millones y el otro le perdonó otros 80 millones. Y eso podría estar pasando ahorita. Eso podría estar pasando en el Tribunal de Cuentas. Ustedes tienen acceso a los números. A mí me han mandado números de impugnaciones que hay en el Tribunal Superior de Cuentas. Me dicen que ya en la página del TSC borraron todas las del Partido Nacional, pero todavía... Y algunas de libre. Y también han borrado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué las borraron? ¿Por qué las borraron si no hay ninguno preso? Porque están haciendo la componenda. ¿Hay pacto en el cual ya ha involucrado también el presidente Senaya? No lo sé. Ustedes son los periodistas. Eso habría que investigarlo. O sea, pero a todas luces, si la periodista me dice que borraron todas las impugnaciones que había en contra del Poder Ciudadano y en contra de Ricardo Álvarez y en contra de los... David Chávez Madizón, que me contaron que era un pegador de afiches de Miguel Pastor cuando inició en política y se superó muchísimo y ahora tiene muchos billetes. Lo cual no es malo porque creo que su madre es dueña de una ONG que recibió dinero del Congreso también. Me han contado, no estoy seguro. O sea, eso tienen que investigarlo ustedes. No quisiera yo tirar así cosas que no son ciertas. A mí hay gente que me manda a decir mira tal cosa, anda a investigar tal cosa. Yo no tengo tiempo para eso, realmente no. Yo solamente estoy contándoles las cosas que me cuenta la gente. ¿Y el tripartidismo ya consensuó lo de la consulta popular entonces? ¿Ya no? Es probable que lo tengan consensuado pero ese ya es problema de ellos porque el pueblo ya no le crea ninguno de ellos. O sea, aquí yo voy a proponer que las próximas elecciones no sean controladas por ninguno de los tres partidos. Discúlpenme porque hay gente que dice que por qué recurrimos a los extranjeros. Hay que recurrir a la gente extranjera porque aquí nosotros, la clase gobernante, no narrala y la gente que yo quiero meter pero la clase gobernante, puro ladrón. Imagínate, el papá del presidente del Banco Central imputado ayer por ladrón. Oíme, no puede ser, ¿me entiendes? Es increíble porque la gente que maneja el billete de Honduras, la gente, familias enteras que se han trasladado de abuelo a padre y a hijo. Ingeniero, ¿le afectó mucho a usted sus aspiraciones de llegar a presidente que haya estado rodeado del presidente Zelaya tal como lo pudimos interpretar en su tuit de ayer? No, yo lo que digo, yo lo que digo y lo digo con todo respeto, mira, no es justo que un país como Honduras tenga que pedir permiso para elegir sus gobernantes. No es justo. Pero, desde que en Honduras en 1860 el presidente fue comprado y le entregaron dinero para construir el ferrocarril interoceánico, Estados Unidos se dio cuenta que este era un país donde se podía comprar. Manuel Bonilla fue comprado, el teatro lleva el nombre de él. Varios presidentes en la historia fueron comprados, el escándalo bananero y muchos otros. Entonces, somos un país cuyos gobernantes reciben billete, reciben soborno. En ese momento Honduras deja de ser independiente. Ingeniero, ¿cómo toma las acusaciones? Que no esté expuesta a ese tipo de cosas, o bueno, puede estar expuesta, pero que no sucumba ante el billete. Alguien que no sucumbe ante el billete soy yo. Y se lo digo a todos los que me están viendo políticos, ninguno de ustedes me compró ni me va a comprar. Ingeniero, ¿cómo toma entonces las acusaciones de Mel y Xiomara? ¿Cómo las toma? Mira, yo más creo, más creo que a Mel lo ennavaja el propio partido nacional con el cual ahora hace co-gobierno. Entonces, lo mandan a hacer tweets para tratar de desfigurar la imagen de Narrala, pero sinceramente eso no tiene mayor importancia, la gente no es tonta. Hoy dialogaba yo con Jorge Calix y él me manifestaba de que no necesita terceros Xiomara Castro de Zelaya para hacer tweets. Entonces, ¿cómo responde ante eso? Y que esas son palabras de Jorge Calix. que han manifestado que son palabras de Xiomara Castro. Miren, son palabras de Xiomara Castro. Conozco a Xiomara... Dijo Jorge Calix hoy. Prefiero no hablar de Jorge, le tengo cariño, fíjate, porque es un buen muchacho. Pero si... quién lo escribía entonces? La gente libre tiene, y ustedes lo pueden ver en las redes... ¿En Twitter de Mel quién lo escribió? Mel. El de Mel lo escribe Mel. ¿Y el de Xiomara? El de Xiomara no lo escribe Xiomara, probablemente lo escribió el grupo de personas que le rodean. Es un... Ahí hay gente que escribe muy bien, como Ricardo y otras personas que escriben muy bien y que manejan este asunto de las redes. Yo lo sé porque yo estuve ahí y no es que yo fui el candidato y yo sé que ellos manejaban. Yo conozco a los que manejan las redes de Libre que son... ¿Pero qué es nada con Mel entonces para escribir el Twitter? ¿Qué es nada con Mel para escribir el Twitter? No, puede ser que a Mel le estén exigiendo, no porque él quiera. El Partido Nacional le está exigiendo cosas para poderlo seguir protegiendo. Entonces, eso nos dice que hay partes de Mel y... Entonces, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cuál es el... ¿Cuál es la piedrita en el zapato de ellos? Salvador Narrala. Ellos saben que Salvador Narrala les gana a ellos individual y colectivamente. ¿Y de qué están protegiendo a Mel? ¿Y de qué están protegiendo a Mel? Mel, ¿de qué se está protegiendo? El statu quo para continuar siendo, aunque no le dejen ganar, porque el que decide la ganancia no es el pueblo. Ellos están protegiendo el statu quo para continuar en la vigencia política de la cual viven. Le está haciendo los mandados Mel al Partido Nacional. Eso lo ha dicho usted, licenciada, pública. Yo lo interpreto de lo que usted está diciendo. ¿Por qué usted dice que si yo me voy a vivir en Dominicana y que no le gusta la política? Porque yo hablé con ella y cuando vino en abril que la trajo Mel para la asamblea del Hotel Honduras Maya ella me dijo y Mel le dijo te vamos a lanzar de nuevo. ¿Qué? Él le dijo. Saltó. ¡No! Xiomara no está en esto. Xiomara vive en Dominicana. ¿Vayan a entrevistar a Xiomara? No, Xiomara está en Dominicana. El rey brind了. La primerarir. El rey tal en Romano. Li ruido de derecho . El rey brindista. Ai 허� των rey. SinП Foxx, Herm snow containing quality of affairs, he'e come sig- Gracias.